Ok, hola osores del YouTube, vamos a probar este juego extraño que me mandaron Me lo mandó una amiguita muy especial Llamado Cat Planet, no, no tengo idea de que trata el juego Welcome to Cat Planet, ok Oh yeah, oh yeah No tengo idea de que este juego es extraño, la verdad Explore the Cat Planet, wow, bueno, explora el mundo de los gatos Ya, a ver, esta es mi casa Pero weón, me vi en una, me vi en una cueva, weón, como chucha voy a salir Cat Planet, Cat Planet, ya, ok, juego extraño Me da un poquito de, no sé, hay algo perturbador en este juego Wow, que radical You are in Cat Village, me está jodeando A ver, vamos a tirarnos para acá Cat Village is great Oh yeah, ah, mi inglés 2 Está super bien So cool Bueno, no voy a decir nada de los gatos, si son bonitos Pero me dan algo de, no sé, hay algo extraño en este juego Tiene que haber algo extraño, diviértete No te pierdas, no, hay muchos gatos en el planeta de los gatos Gracias por la redundancia Te vemos Ok Yo soy como una especie de ángel Ya, ok, y reboto Y no me mato Ya A ver, vamos, sigamos Claro Ya Ok, cambio la música Esta es el, la jungla, ya Escucha, tomar, esas son espinas La jungla puede ser peligrosa Gracias gato Ya, ok Esto es como No, 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 no No, no, no Esto es como Un, hay Guanabie The guy Algo así So many Hay muchos caminos Sí gatos Hay muchos caminos Ay, me da un contador de los gatos Oh A ver Hey there Hey there gato Ok, tengo un contador de gatos O sea, quiere decir que mientras más gatos encuentre Planet Cat Cat planet Ok O sea, que mientras más gatos encuentre mejor Oh, la jungla es excitante Bien, ya Creo que estoy drogado La verdad es que No sé La verdad Estoy escondido Pero si te veo gato Qué mierda este juego Es raro Congles Congles Everywhere Everywhere Penes Penes Everywhere Espérate Esto me parece conocido No, mentira Ok Soy como Ya Sigue el juego extraño Y yo por la jungla No he muerto todavía Un pacagato No sé cuántos gatos lleva Ya que Fraps Maravillosamente el Fraps me tapa Ah, creo que llevo 20 21, 20 y algo Bueno ¡Yango! Terrible Motivados estos gatitos Vean como mi A ver Aquí hay otros gatos Grobe out No tengo idea ¿Qué es eso? What? Crazy Oh yeah Bueno Terrible No sé La verdad es que Debería haberme tomado Fumado algo Para que esto me emocionara más Pero mi amiga tenía razón Bueno Sí Ay Dios mío Estos gatos Me van a producir un trauma Bueno Ok Yo aquí ya pasé Pero vamos a pasar otra vez Las teclas Las teclas No son difíciles ¡Yango! ¡Un gato! Ay Dios mío Ay Sí Voy a volver a hacer la guía de space Solamente Quería un juego rápido Como esto Ay Dios mío A ver qué hay más para acá Un gato ¡Everybody cat planet! Ay Dios ¿Con qué chucha este gato? See you later Ya Ay Dios mío No No sé Hay algo que este juego me dé Me trauma No sé si es la música Es como escuchar Nyan Cat Se repite una y otra vez Y una Ok A ver Sí La jungla puede ser muy peligrosa Ya esta güeya ya la pasé Casi me mato otra vez Son mini-pads Creo que no he ido por acá No No he ido por acá Ok gatito Voy a Esta parte es como Un poquito más complicada No tanto No Ya Ok Factory 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 Sí Ya sé que es la factory A ver ¿Qué carajo? Oh una factory Me estoy cuidando Warren Dangerous Manchin Uuuu Ya Ok Esto ya empieza a ser un poquito más Miedo Pobrecito el gato Bueno Estoy seguro que me va a salir más screamer No no creo Mi amiguita no me mandaría esas cosas No A ver Ya voy a avanzar hasta que muera Flotar Sí gato Flotas Como cresta pasó acá Uuuu Ya ven Igual la música Debo admitir que está buena Me Me emociona Como una nostalgia en 8 bits Ok Eso ya se ve un poquito complicado Tengo que tener un buen timing Ahora Bien Escucha tú Oh Ya morí Oh Aparece Ya Es la primera vez que muero Mierda A ver Este juego se puso como Pequín más complicado No tanto Hay que tener Cuidado Hola gato Te tengo que tocar gato Uuuu A ver Solo debo seguir subiendo Y aquí hay más gatos Uuuu Mierda Mierda Carajo Carajo Ah Bien No pero que Ah Cálmate Ok Vamos a alcanzar estos gatos Cuida tus pasos Cat planet Sí cat planet Es lo que han dicho todos tus amigos Ey ey ¿Qué? ¿Qué? De nunca Ya me voy a volver por acá Titi 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 Uh Eso fue cuea Oh Morí Bien Hola gato Chao gato Uh ¿Qué es esto? Es como la labia La labia La labia Bien Oh Una lava No Una caverna de lava Debo admitir que la música está buena Mierda Ok Eso fue de suerte Ya bueno Lava 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 Ok Esa cosa que gira siempre me molesta a esa hueá ¿Cómo quieres que agarre un... Ya ok Voy a agarrar a ese gato Como sea Bien Mierda No importa Uh No pero A ver Yo voy a pasar esta parte Sea como sea A ver Voy a chocar acá Voy a rebotar No Voy a rebotar acá No No, no, no Nah Nah Carajo Casi Esto me va a complicar un poco Voy a pasar esta parte Voy a coger un par de gatos Y me los voy a... No Oye Oye ¿Lo amo? No Ay Como odio estos juegos Que... Nah A ver Ya Ok Ok Mierda Carajo Ah ok Bien Mal Porque A ver Ahí si Ahí si Bien Bien Weón Michu Que carajo Mierda Ya ok A ver Como pasó acá Es como Mierda Esto A ver Bien Bien Ok Ahora liberé a los monitos Cat planet Ok Ya Mierda Mierda Bien Ah no importa A ver Ok Progresar de acá No Dude 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 Ay dios mio Ok Necesito Desactivar los bloquesitos azules Que deben estar allá arriba hueviando Esto me parece conocido Si La jungla es súper excitante Gato No te mierda Bueno Ya Ok Vamos a dejar el Conozcamos a cat planet Que es un juego extraño Así que Espero que les haya gustado Recuerden comentar y suscribirse Por eso nos veremos en En otra Conozcamos Y guía de Deathspace Y otra cosa Gatos Extraños Pero bonito el juego Me gustó O sea Es como para relajarte Entre paréntesis Relajarte Si se puede llamar así Que te Que haya lado esas cosas Así que cuídense Adiós Que Porque morí hueón Ya bueno Cuídense Nos vemos Adiós